Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Según Danorí, en primer lugar, agradeceros el que estéis aquí presentes, el que hayáis nos habéis acercado, darle la bienvenida a Miquel de la ONG Río de Oro, darle la bienvenida a Yadeti, a Jadietu, delegada del Frente Politario. Bueno, para nosotros es un honor el que hayáis podido venir y sí queríamos por lo menos dar a conocer un poco el objeto de este convenio que creo recordar que firmamos o por lo menos aprobamos en el junio de julio y que desde luego lo que viene a refrendar es un poco el esfuerzo que por parte del Ayuntamiento venimos desarrollando durante muchísimo tiempo en diferentes proyectos de cooperación y en concreto pues en los diferentes programas que tienen que ver también pues con el tema de SACA, ¿no? Y yo además, yo creo que por lo menos me gustaría dar unos tantos datos porque me parece que son relevantes, ¿no? En dar cosas a conocer de cuáles han sido los resultados también de los diferentes programas que hemos venido impulsando y desarrollando y que desde luego lo que viene a refrendar es que yo creo que sobre todo y ante todo cuando hace ya más o menos años empezamos a trabajar todo este tipo de proyectos de cooperación tiene que ver en que yo creo honestamente que somos un municipio solidario, somos un municipio que en los años 60 pues acoprimos a muchísimas personas de todas las partes de España que vinieron a construir pues nuestro municipio que nos hemos movido practicando en todas las redes sociales en el Cádiz y que realmente el escenario además del futuro que vamos a dibujar, yo por lo menos lo suelo contar parte de todas las partes de España que me toca hablar, es que vamos a necesitar profesionales de todo tipo, vamos a necesitar médicos vamos a necesitar enfermeras, vamos a necesitar gente cualificada, vamos a necesitar muchísimas personas y yo además el escenario que veo en el futuro es de oportunidad, de oportunidad en materia de empleo, de oportunidad de prestación de servicios públicos y vamos a necesitar muchos profesionales que nos van a venir de todo tipo, además de todas partes del mundo que es importante además captar talento, ¿no? Yo creo que este programa lo que estamos dando es una subvención nominativa y poniendo también recursos municipales, entre ellos una vivienda pero también pues profesionales también del propio ayuntamiento y estamos trabajando en programas que yo creo que merecen muy mucho la pena, ¿no? Entre los que me ponéis aquí que recogemos programas con los que ya empezamos que fueron el de vacaciones en paz, yo creo que es importante decir que durante todos estos años han disfrutado de nuestro programa alrededor de 80 niños y niñas, por poner nombres y apellidos y por poner cara a los muchos niños y niñas que han tenido la oportunidad de poder disfrutar de estas vacaciones en paz, o bien la caravana solidaria donde se hace una estimación en calcio de que igual estamos una vez en las ciencias congeladas hemos podido remitir, o la casa de acogida para niños y niñas enfermos, a mí me parece que sí, yo hago un puesto especialmente precioso, yo aquí tengo la debilidad de haber sido monitoreo de acceso libre con niños y niñas durante muchos años y creo que el hecho de poder ver esa sonrisa de los niños y niñas que tienen la oportunidad de poder venir y ser acogidos y que puedan ser atendidos con el tema del Sáhara, la asociación de amigos y amigas del pueblo, Saharawi, a UNIA y sí quisiera aprovechar este momento también para agradecer, para reconocer, para recordar a María Rosario, a Rizabalaga, me emociono un poquitín porque realmente no tenéis por qué saber, yo antes de ser alcalde fui técnico y técnica de este ayuntamiento y con María Rosario pues tuve que trabajar muchísimas cosas en materia de igualdad en materia de también y yo quiero recordar que fue ella precisamente la primera que me explicó un poco en qué consistían este tipo de programas, igual que nuestro Félix Prohl nos explicaban un poco de qué iban estos programas y a mí me parecían que eran programas preciosos y por tanto sí quiero recordar a María Rosario, a Rizabalaga, en donde como consecuencia también del tema del COVID pues se ha visto dificultado el poder desarrollar alguno de estos programas pero también pues hemos vivido también la pérdida de María Rosario que realmente yo creo que pues a todos nos ha entristecido en donde pues era una persona que realmente además de trabajar esto trabajaba la igualdad y trabajaba muchísimas cosas en favor del pueblo y yo con ella pues tuve la oportunidad de trabajar muchas cosas también, ¿no? Recordar a Yadietu Sadavidi que monitora la Saharaui y a María Concepción López Sánchez que era presidenta también de la asociación Agonia, ¿no? Yo creo que es un momento importante para reconocer el trabajo de todos estos colectivos, lo suelo hacer habitualmente, de colectivos culturales, deportivos, sociales, que prestan una buena parte de su tiempo, de su dinero, de sus esfuerzos realmente en hacer cosas en favor de los demás y yo creo que son las cosas que merecen muy mucho la pena, ¿no? Y en este caso pues ahora con este convenio que hacemos con la ONG, con la ONG Río de Oro, pues realmente yo creo que se dan varias peculiaridades. La primera que venís trabajando durante muchísimo tiempo este tipo de programas que luego hay personas voluntarias que, DERMA, que están trabajando dentro de esta ONG y yo creo que se dan un poco los elementos como para poder trabajar con vosotros estos programas y proyectos que merecen mucho la pena y por tanto pues encantado de trabajar con vosotros y con vosotras y queríamos un poco explicaros el objeto de este convenio que creo que aprobamos en el mes de junio, Julio. Sin más. Bien, yo voy a hacer un pequeño recorrido de lo que ha sido la labor de la Asociación de Amigas y Amigos del Pueblo Saharaui en el Pueblo MIRMOA. Esta relación viene desde 1999 que en verano se inició organizando la campaña de Oporre Tampaquean y desde entonces ya a base de los pasos de los años se fue consolidando. Como bien ha dicho el alcalde, pues han llegado a pasar hasta 80 niños y niñas. En el 2001, para afianzar un poco y profundizar en la relación que teníamos con la Asociación de los Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui, se firmó un hermanamiento con la población de Agunía, que está situada en la Agüilaba de Ayun. Los programas los ha detallado el alcalde, por lo tanto no me voy a repetir. Sí que es cierto que la intensa labor que ha desarrollado conjuntamente la Asociación Agunía con el Ayuntamiento es patente en el municipio, porque sí que podemos comprobar que el grado de conocimiento del conflicto es conocido por gran parte de la población, que colabora con las campañas solidarias y toma parte en las actividades que se organizan. Cuando llegan las fechas de la caravana, muchas personas se van acercando a esos voluntarios y voluntarias para hacerles llegar las aportaciones o colaborar en la recogida de alimentos. Y aprovechan para acercar el problema a los centros escolares y otras entidades, haciendo de correa de transmisión. También podemos asegurar que estos programas tienen un beneficio directo para los niños y las niñas que vienen a nuestro pueblo a pasar los meses de verano, porque evitan temperaturas de hasta 55 grados. Los niños y las niñas enfermas suponen, para los niños y las niñas, supone una abisal diferencia el afrontar la dura vida del campamento con un cuerpo sano o arrastrar secuelas toda la vida. Y con la calidad de alimentos y los otros productos, siendo poco lo que se aporta para las necesidades que hay, supone algo de variación en los menús que consumen todos los días. Y finalmente, el programa de acogida de niños y niñas enfermas ha llegado a atender hasta 100 niños y niñas, y alguno de los cuales ha venido más de una vez. Son 40 años de lucha los que lleva el conflicto que afecta al pueblo saharaui, que lucha por hacer valer su derecho sobre una tierra que le fue arrebatada. La situación del pueblo saharaui presenta unas especiales condiciones de vulnerabilidad, dada su falta de acceso a los recursos y su dependencia de la ayuda externa, con unas condiciones de salud minadas por la situación prolongada del refugio y la falta de soluciones reales. A esta situación hay que sumarle el impacto de las crisis económicas que se suceden en el tiempo y los apoyos que se reciben. Los aportes de las remesas destinadas a ayudas alimentarias y productos de primera necesidad, así como las caravanas de alimentos, se han visto reducidas, afectando a las familias en aspectos básicos como la alimentación o la higiene. El trabajo que realizan las organizaciones de solidaridad en el ámbito de la salud documenta la situación sanitaria de la población y el deterioro de ésta como consecuencia de la dieta, las condiciones de vida y la situación de refugio. A través de información de la media luna roja podemos decir que hay una tasa de anemia entre mujeres embarazadas y madres lactantes que supera el 73% y la malnutrición de niños y niñas menores de 5 años es del 25%, existiendo además un alto porcentaje de población con diabetes y problemas de depresión arterial. El 40% de la desnutrición principalmente es en niños y niñas. Faltaría actualizar estos datos tras el impacto que hemos tenido con la pandemia de la COVID durante estos años. La media luna trata de adecuar los productos que entrega a cada familia pero tiene que hacerlo con los aportes que le van llegando y aunque ha demostrado a lo largo de los años su capacidad de gestión de manera notable, con los aportes no se puede ir más allá que la entrega prevista de forma habitual, dando cobertura a productos mínimos necesarios para poder proporcionar los 2.100 kilocalorías por persona. Y así como ha dicho el alcalde, pues como hemos tenido esta imposibilidad de viajar durante el periodo de pandemia y posterior desescalada, pues hemos visto como se cerraron las fronteras y se nos caían los programas. En este periodo además, como bien se ha dicho, la Asociación de Amigos y Amigas del Pueblo Saharawi sufrió la pérdida de María Rosario Arrizabalaga, que era la principal impulsora de todos estos programas. Así como Yadietu Sad Abibi, que era la monitora Saharawi, que estaba en la vivienda, y Mariconchi López Sánchez, que era la presidenta de la Asociación Agonía. Así como a todo el voluntariado y simpatizantes que con sus aportaciones han venido apoyando sistemáticamente estos programas. El Ayuntamiento, no obstante después de 20 años de apoyo a estos programas, ha asumido su legado y mantiene a día de hoy el compromiso por la cooperación internacional con el pueblo saharawi. Así nos pusimos en contacto con Río de Oro, que lleva años impulsando los programas de vacaciones en paz, caravana solidaria de alimentos en la comarca de Duranga Aldea. Y esta ONG, además, como bien ha dicho el alcalde, tenía el valor añadido de contar con personas voluntarias de nuestro pueblo. El programa, podemos decir, que se ajusta a lo dispuesto en el Decreto 188 de 2018, el 26 de diciembre, sobre los programas de carácter humanitario que tienen como objeto el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la comunidad autónoma del País Vasco, así como las normativas de protección de la infancia y extranjería que les afectan. Este apoyo, como bien se ha dicho, se ha materializado con una subvención nominativa de 40.000 euros para dar continuidad a los programas de apoyo. Y ahora le voy a pasar la palabra tanto a nuestra delegada como al representante de la ONG para que nos detallen a partir de ahora cómo va a ser el programa de la Edalechea y los dos programas que ya se han puesto en marcha y se han acabado, como era la caravana de alimentos y vacaciones en paz. Muchas gracias. Empiezo. Egunon, bueno, yo antes de nada, desde Río de Oro quería agradecer y reconocer todo el trabajo de la Asociación Jagunía que ha llevado a cabo durante tanto tiempo. recordar a María Rosario, a Miguel Ángel y reconocer el trabajo especialmente de Jadietu, la monitora que ha estado tantos años ahí llevando a cabo esto. Como no, también agradecer al Ayuntamiento de Ermua el hacer posible continuar con este proyecto y el apostar también por seguir apoyando al pueblo saharaui durante tanto tiempo y a partir de ahora. Nosotros como Río de Oro arrancamos con este proyecto con mucha ilusión, muchas ganas, con ganas de hacerlo bien, de optimizar los recursos. Este proyecto que hemos bautizado como Edalechea, Edale en Hassanía, en el idioma saharaui, significa sombra y entendemos la sombra como ese espacio, ese lugar donde parar, coger fuerzas para seguir caminando en un camino que desgraciadamente sigue siendo duro para muchas miles de personas refugiadas. Entonces, bueno, así lo hemos llamado, Edalechea, y eso un poco es el concepto que pretendemos que sea. El proyecto, como sabéis, es un piso de acogida donde acogeremos a menores con problemas de salud para abordar y tratar esas patologías, esas enfermedades. Para ello contamos, bueno, además con una red de voluntariado que, bueno, que afortunadamente es bastante amplia, con un equipo de trabajo de cinco personas en la que está Jayeva, la monitora saharaui, coordinadora del piso, una persona que durante muchos años ha apoyado muchas acciones de Río de Oro y ahora pues pasa, da un paso más y pasa a ser parte de Río de Oro y de este proyecto, ¿no? Y luego están Maitane, Ejido, Ane Aizkurúa y Ane Mantecón, enfermeras, matronas, educadoras sociales, que también nos van a apoyar mucho y luego mi figura un poco como coordinador del proyecto, pues más labores administrativas, de gestión, etc. El proyecto básicamente sigue siendo el mismo, aunque hemos tenido que rediseñar un poco la metodología. Uno de los factores más importantes ha sido que los niños y niñas, los menores, vendrán con sus madres. Bueno, esto permite, primero, que puedan salir menores mucho más pequeños, desde cero a cinco años, que esto no podía ser por ley antes, y esto también permite, pues, abordar ciertas enfermedades mucho antes, y evitando complicaciones, etc. Creo que es un valor añadido de este proyecto hoy en día y que, pues eso, que queremos optimizar y aprovechar. En el piso vivirán las madres con sus hijos, que es, bueno, con los que tienen, o sea, las madres estarán ahí cuidándolos, que es con los que tienen que estar, vamos, y, pues, como os he dicho, Jayeva, yo y el resto del equipo estaremos supervisando y, bueno, dando cierta presencia en el piso también. El proyecto está pensado que arranque ya, en cuestión de días. Ya tenemos visados para dos menores, que son hermanos, y una madre. Estamos ya buscando vuelos, por lo que puede que en los próximos días ya el proyecto se inicie. Y, digamos, la casa tiene capacidad para ocho personas. Vamos a empezar con cinco menores y tres madres, ya que dos de ellos son hermanos y dos son primos, ¿no? Entonces, bueno, así también, pues, optimizamos los recursos, ¿no? Que al final se trata de que salgan el mayor número de niños posible, ¿no? Entonces, bueno, empezarán llegando dos con la acompañante, pero esperamos que sea seguido y que poco a poco se vean resolviendo los trámites y puedan llegar pronto. Como os he dicho también, bueno, además de este proyecto, Río de Oro asume en Ermoa la caravana solidaria y el programa de acogida Oporra Cuaquean, simplemente comentar que este año, a nivel del Durangaldea, las acogidas en Ermoa han sido importantes, han sido tres, tres familias de acogida, que no es nada fácil. Además, esta campaña ha sido muy express, hasta última hora no se sabía si se iba a realizar, por lo que también muy contentos con la respuesta de la ciudadanía de Ermoa a las familias de Ermoa. Yo, por mi parte, nada más, Escarri Casco, y le paso la palabra a Jadietu. No sé si es... Aquí es el fin. Aquí es el fin. Aquí es el fin. Pues, por nuestra parte también, en nombre del Frente Polisario, del pueblo saharaui, de sus familias, de sus niños, queremos dar las gracias a este consistorio, a esta casa, dar las gracias al excelentísimo alcalde Juan Carlos Abascal, a nuestra amiga concejera de Cooperación ARRI, a recordar también en este acto de solidaridad y de compromiso con la causa saharaui, a la ciudadanía de Ermoa, pero sobre todo a los que trabajan, ponen su semilla diariamente, recordar a nuestros amigos, Mariarro, que además de trabajar con el tema de la solidaridad, también impulsó mucho los proyectos de empoderamiento de las mujeres saharauis a través de la red vasca de mujeres, con las mujeres saharauis, recordar a Juan Carlos, a muchos voluntarios, amigos de la asociación Val Echea, que trabajaron, que allanaron el camino y que ahora está siguiendo también la asociación Río de Oro a través de otros voluntarios, otras energías renovadas, pero realmente lo que más nos estimula es que el compromiso con la causa saharaui es un compromiso permanente, sólido, desde todas las fuerzas políticas y desde todos los ámbitos, desde todo el movimiento asociativo en Euskadi en general, de las instituciones también. Agradecer a este consistorio el apoyo que están dando a la asociación Río de Oro, especialmente en los programas que habéis citado, que son programas no sólo de humanitarios, de sensibilidad, sino también de compromiso político, porque el hecho de apoyar la caravana, de apoyar vacaciones en paz o de, por ejemplo, abrir una casa para los enfermos saharaui, eso nos facilita el trabajo a la delegación del Frente Polisario, porque realmente lo que hace es visibilizar un problema que hay, tanto con refugiados como con el resto de la población, de que aquí hay un problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? Es un problema político. Y entonces el apoyo desde Euskadi, desde todas las instituciones políticas en el Estado español, es un reconocimiento a la responsabilidad política, jurídica y moral que tiene el Estado español y sus respectivos gobiernos con el pueblo saharaui. Por lo tanto, queremos dar las gracias por el compromiso personal también de muchos, porque desde las instituciones se puede apoyar, pero eso siempre se hace más fructífero, más positivo cuando hay detrás un compromiso personal, como es el caso de este consistorio, de su excelentísimo alcalde, de la concejala de cooperación y desde los voluntarios y las asociaciones que aquí están trabajando. Así que solamente recordar que el pueblo saharaui sigue en lucha, sigue necesitando de la ayuda humanitaria, pero también sigue apostando por una solución política que solo puede venir desde el compromiso político de las instituciones vascas. Muchísimas gracias, Esquerri Casco.